Bienvenidos, el pasado sábado se realizó el cierre de la maratón de regalías, evento que lideró el presidente Santos, donde se evaluó el nuevo sistema general de regalías y la importancia que tiene en el desarrollo local. Los gobiernos deben rendir cuentas, deben explicarle a los ciudadanos qué han hecho con los recursos que se invierten, cuál es el resultado de las reformas que se presentan ante el Congreso y que el Congreso en su buen leal saber y entender aprueba y agradecerles al Congreso de la República, porque lo que hoy estamos haciendo es posible porque el Congreso de la República aprobó esta reforma que yo no dejaría de calificar como histórica y de inmensa trascendencia para la equidad del país. La hemos llamado la gran reforma de la equidad. ¿Y por qué? Simplemente porque antes las regalías estaban concentradas en el 23 por ciento de la población, no más de 500 municipios, 17 departamentos recibían regalías. Hoy, toda la región del país, todos los municipios, todos los departamentos reciben regalías. Y gracias al nuevo sistema hemos podido también optimizar los recursos, que los recursos tengan mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos y eso es de gran importancia. De nada sirve hacer inversiones que tienen poco impacto, por ejemplo, en la equidad del país o que tienen poco impacto en el desempleo o en la competitividad. Por eso, todas las inversiones deben medirse de acuerdo al impacto que tienen y ese es uno de los criterios que se utilizan en la aprobación de todas y cada una de las iniciativas que se representan al sistema que hemos puesto en marcha para aprobar los recursos de las regalías. Todo apunta a que Colombia este año va a ser otra vez líder, número uno en crecimiento económico en la región. Y eso tiene mucho que ver con las regalías, porque las regalías nos han permitido aumentar muchísimo la inversión pública, pero sobre todo la inversión territorial, los departamentos y los municipios del país. Y eso ha sido fundamental este año para mantener el dinamismo del sector de obras civiles. Por eso, Colombia este año se consolida como la economía de mayor crecimiento en América Latina. A lo largo y ancho del país encontramos departamentos en donde esto no se había hecho nunca, en donde muy poco había pasado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Hoy tenemos más de cuatro billones de pesos, muchos que ya se han ejecutado, otros que están por ejecutar en el fondo y hemos desarrollado doscientos. En Bolívar, el Ministerio de Cultura hizo seguimiento a la construcción del paseo peatonal de Boca Grande y Castillo Grande, el más largo de Cartagena, dos kilómetros que incluyen ciclovía, con una inversión de nueve mil millones de pesos. Las cifras de las inversiones a través de las regalías son contundentes, hablan por sí solas. Casi cuatro mil obras ya terminadas, siete mil que van a estar terminadas de aquí al año 2018, más de nueve mil proyectos aprobados por veintiocho billones de pesos y dieciocho de esos veintiocho provienen de las regalías. Y todo esto lo vamos a seguir construyendo unidos, unidos, el país necesita unirse, alcaldes no importa si no alcaldes del partido X, del partido Y, no importa si son gobernadores del partido X, del partido Y, todos somos Colombia, todos tenemos que trabajar unidos y todos vamos a seguir sacando este país adelante a través de mecanismos como este de las regalías. Muchas gracias. Con el programa Colombia Responde, el municipio de Valdivia, Antioquia y la unidad administrativa para la consolidación territorial hicieron entrega de dotaciones para los campesinos y pequeñas obras de infraestructura. Estamos entregando a la comunidad por parte de los aliados que tenemos dentro del municipio como es Consolidación, Colombia Responde, la gobernación de Antioquia, un equipo grande, unificado, diciéndole y haciendo el acompañamiento dentro de todo lo que se ha venido realizando en obras de infraestructura como es el acueducto del Nevado, al igual que la trocha de Liguerón Puerto Escondido y también algunos mejoramientos de vivienda, los cuales hoy fueron entregados a la comunidad. Nosotros articulamos la cooperación internacional, aquí el programa Colombia Responde ha sido un gran aportante, unos aportes muy importantes en el tema de obras de infraestructura, de pequeña y mediana infraestructura y el tema productivo. El programa de familias guardabosques es una estrategia para el tránsito de la ilegalidad a la legalidad y creo que es un programa que se hace voluntariamente, es un acuerdo de voluntades de las familias y del gobierno nacional y el compromiso nuestro es garantizarles una alternativa real, eficiente y rentable para que ellos dejen los cultivos ilícitos. Hoy las organizaciones que ustedes muy bien vieron acá mostraron a cada una de estas entidades en realidad lo que se quiere para Valdivia, se quiere más desarrollo, más prosperidad y una calidad de vida excelente que es la que vamos a dejar nosotros plasmada durante este cuatrenio. Mañana tendremos más información de los municipios del país.